¡Suscríbete al canal! 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 Porque siempre llaman cuando uno está en la lucha. ¡Suscríbete y activa la campanita! ¡Suscríbete y activa el canal! ¡Suscríbete y activa la campanita! 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 Ustedes miren La derecha Nada La derecha La republicana Esa es la derecha Esa es la derecha Anda roe de negro Esa es la derecha Esa es la derecha La derecha Esa es la derecha En función La derecha ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Va para allá! ¡Va para allá! ¡Va para allá, anda! ¡Va para allá! ¡Va para allá, pues! ¡Va para allá! 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 ¡ ¡Suscríbete! 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 voy a volver tal vez 3.000 y si fui por 3.000 adelante este colosón a ver aquel para reparte que estuvo aquí fue por 3.000 se convirtió un poco lo que se va gastando oye, la pajarada me la dejo en neta desde ahí de saltar desde ahí de saltar hasta los de 10 chile rayo que vas a hacer, mira como agarró ya de 10 pero ya me llevo al hueso de bargo a hacer un butito desde la 110 y entonces me dio el banco ahí y hacia la capital y ahí es como padre y ahí es como el que se va a parar este va a parar el tren el tren se lo ve este es igual los de gastos y un galán el tren se lo ve no lo hago en el tren no lo hago en el tren el tren el tren Música Esa grabación va para donde el ITEI Los vemos el ITEI, te manda salud el pachuco este el ITEI Tal vez se acuerda de mi hijo Este es el trabajo mío de sus hijos, hermano de los señores Mi hijo hace 40 años Ahora vive el trabajo Venga, venga, venga El señor, el señor, el señor, el señor ya lo voy a llevar ¿Quién es el señor y el señor no conocen acá? Yo soy hermana del ITEI, me dice que está muy nervioso Vamos a ver Música 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 Gracias. Gracias, chicos. Guau, guau. A ver, amigo, habla alto ahí. Alto sí que no se oye. No se oye bien. Dale, va, habla alto vos para que se escuche bien. Se oye bien. Bueno, ya por lo menos mi tía me está explicando más o menos que Daniela estaba un poco triste para lo que ha sucedido allá en Nueva York, en lo que es la construcción de ahí de Manhattan. Y lo que le puedo mandar a los dos ellos es que se manejen más unidos, que caminen más de cerca para ya que están solos los dos ellos allá y es preocupante pues que le hagan pasar algo ahí a mi familia. Y que aquí pues la gente está pendiente de lo que está sucediendo y se lo piensa. El nada, el que se dio ahí en Manhattan, aquí un año, casi, como está me invitando, le mando un saludo, todo el que se pide de todo allá. Bueno, seguidamente, para ya concluir, verdad, el descarabar este cassette, yo no sé cuánto tiempo queda, me gustaría darse primeramente a Daniela, felicidades por su próximo cumpleaños, que es el 27, yo creo que ya no va a llegar a tiempo, verdad, el que hace, pero que sepa que siempre estamos pendientes de la fecha de su natalicio. Como todo, yo que sé su madre, cada vez que va a cumplir años, cualquiera de mis hijos, yo. ¿Es porque se arraba dice nada de la mosca? Solamente que salude a Ana, felicidades por su cumpleaños. ¿Cuándo es? El 27 animal, si se deja por ahí, vamos a esperar ahí, no, porque vamos a... Salude a las dos prietas. A las dos prietas, a la fácil y a la buena, son lindos de todas maneras las dos. ¿Y qué estábamos?